Auténtica bendición al por mayor, vea la forma de esparcir el agua bendita de este sacerdote Pero la gente, esa señora ya hasta lleva su esponja, vea, yo quiero para llevar Ah, es la cesta de la limosna, ¿verdad? Y tú por ta parte, toma, toma, porque necesitas más agua bendita Bueno, es lo que se vale ahora en la iglesia moderna para que todos los feligreses estén contentos Y vayan a misa con gusto, se acabaron las solemnidades, las dos para llevar aquí y ahora Y si gusta, luego les digo en qué iglesia es y así sirve que se pega usted un chapuzón